La película comienza mostrándonos a Krypto y a Superman cuando todavía eran pequeños, los cuales se encontraban en el planeta Krypton momentos antes de su explosión, por lo que sus padres decidieron enviar a su hijo a la Tierra para que se pudiera salvar, pero de repente Krypto se mete dentro de la nave para acompañar a su amigo. Comenzamos a ver que la nave se va en camino y que se logran salvar de la explosión del planeta. Nos vamos al presente y vemos que Superman se encuentra durmiendo, por lo que Krypto decide utilizar sus poderes para conseguir despertarlo, debido a que quería salir a pasear volando por el cielo. Comenzamos a ver que hay una persecución policiaca dentro de la ciudad, pero logran ser detenidos por su trabajo en equipo. Después Superman se reúne con Luisa, pero vemos que son interrumpidos por su perro Krypto, por lo que Superman decide lanzar un juguete para que Krypto los deje solos. Unos perros le comienzan a decir que Superman quiere estar solo, debido a que quiere pasar más tiempo estando junto a Luisa. Krypto comienza a pensar que está siendo reemplazado y que se encuentra siendo olvidado por su único amigo. Luisa se da cuenta que Krypto se siente solo, por lo que ellos dicen que le conseguirán nuevos amigos. Nos vamos a un refugio, y vemos que en ese lugar se encuentra Ais el Sabueso, Pibi la minicerdo, la ardilla Chip y Merton la tortuga, los cuales se encontraban esperando para ser adoptados. Después Lulu comienza a decir que ella fabricó un invento para conseguir superpoderes, y que solo está esperando que las estrellas se alineen, mientras que Krypto se encuentra esperando a que regrese Superman, debido a que se fue al refugio para conseguirle un nuevo amigo. De repente vemos que el Sabueso se logra escapar, y que se va corriendo para conseguir ser libre, pero por accidente se estrella con Krypto, el cual decide detenerlo para que no pueda escapar. Mientras que Superman usa su visión de rayos X para ver lo que hacía Krypto, y se logra dar cuenta de que no sabe convivir con los demás animales. Volvemos al refugio, y los animales se encuentran tristes debido a que nunca son seleccionados para ser adoptados. Mientras que en casa de Superman, Krypto se encuentra comportándose como si fuera una persona, pero de repente escuchan un ruido, y se logran dar cuenta que Lex Luthor tiene un meteorito. Nos vamos con Lex Luthor, quien comienza a decir que consiguió Kryptonita naranja, y que gracias a ella puede conseguir poderes. Pero de repente vemos llegar a Superman, por lo que Lex Luthor decide soltar el meteorito para que caiga en la ciudad. Comenzamos a ver que Krypto se va a gran velocidad, y que consigue llegar a tiempo para salvar a las personas. Superman se está preparando para lanzar el meteorito de regreso al espacio, pero de repente vemos que termina siendo atrapado. Después vemos llegar a los demás miembros de la Liga de la Justicia, los cuales se encuentran ayudando para detener el meteorito, y acabar con los villanos. Mientras que en el espacio vemos que una pieza del meteorito termina siendo atrapada por el invento de Lulu. Ella les comienza a contar que recibió diferentes experimentos por parte de Lex Luthor, y que Krypto fue responsable de que fueran liberados, por lo que ella decidió que se estaría preparando para conseguir la Kryptonita, debido a que sus efectos solo funcionan en mascotas. Después la Kryptonita comienza a brillar, lo cual ocasiona que consiga superpoderes, y que se encuentre destruyendo el refugio de animales. De repente vemos que los demás animales también consiguieron poderes, y que los comienzan a utilizar para conseguir escaparse. Mientras que Krypto se encontraba haciendo palomitas para ver una película junto a Superman, pero de repente se da cuenta que va a tener una cita, y que ha sido cambiado, por lo que se va a la habitación para ver la película solo. Después Superman termina siendo atacado por el conejillo de Indias, el cual utiliza un pedazo de Kryptonita para poder vencerlo. Comenzamos a ver que Superman se encuentra peleando contra el conejillo de Indias, pero logra ser derrotado por el pedazo de Kryptonita, mientras que Krypto se logra dar cuenta que Superman está en problemas, por lo que se va en camino para conseguir salvarlo. Pero vemos que sus poderes comienzan a fallar, debido a que fue envenenado por un pedazo de Kryptonita, por lo que el villano aprovecha para llevarse a Superman. Después se activa un holograma del padre de Krypto, el cual le comienza a decir que lo debe de rescatar, aunque ya no tenga poderes. Mientras que los animales se encontraban jugando con sus nuevos poderes, pero de repente vemos llegar a Krypto con ellos, y les comienza a decir que necesita de su ayuda, debido a que perdió sus poderes. Después Krypto les dice que los llevará a vivir a su granja si lo ayudan a rescatar a Superman, por lo que las mascotas aceptan en hacer un equipo juntos. Mientras que la villana se encontraba reclutando a otros conejillos de India, debido a que se quiere preparar para liberar a Lex Luthor. Pero de repente vemos que llega Batman para detenerlos. Comenzamos a ver que todos los conejillos de India consiguieron superpoderes, y que logran vencer a Batman con mucha facilidad. Mientras que las mascotas se encontraban investigando en busca de Superman. Krypto les cuenta que por accidente se comió un pedazo de Kryptonita, por lo que se encuentra esperando para recuperar sus poderes. Después se dan cuenta que el conejillo de India se encuentra peleando contra la liga, y que los consigue vencer con su nuevo ejército, por lo que Krypto dice que ellos lo deben de vencer. Comenzamos a ver que se encuentran peleando contra el ejército, pero vemos que terminan fallando, debido a que no saben utilizar de forma correcta sus poderes. Después la conejilla de Indias le comienza a decir a Krypto que Superman está por casarse, y que ya no lo necesita, por lo que Krypto se pone triste de que no le haya dicho. Nos vamos a la compañía del ex, y vemos que en ese lugar tienen capturados a los héroes. Volvemos con los animales, y vemos que se encuentran en el salón de la justicia. Después el sabueso se reúne con Krypto para comenzar a motivarlo. El sabueso le comienza a contar que tenía una familia, pero que un día mordió a su dueña para que no cayera por las escaleras, por lo que sus padres decidieron que lo darían en adopción debido a que era peligroso. Después el sabueso le dice que si amas a alguien de verdad, debes de hacer todo por él aunque lo tengas que dejar. Nos vamos a la cárcel, y vemos que están siendo atacados por el ejército de conejillos, mientras que las mascotas suben al jet invisible y se comienzan a preparar para detener a los villanos. Pero de repente vemos que terminan siendo atacados, y que se estrellan en el suelo. Después vemos que fueron atacados por un gato del refugio, el cual los comienza a atacar con sus diferentes poderes. Krypto los comienza a motivar para que puedan ganar, y le da unas gafas a la tortuga para que pueda ver mejor. Comenzamos a ver que las mascotas se encuentran trabajando en equipo, y que utilizan sus poderes para vencer al gato. Nos vamos a la cárcel, y vemos que las mascotas se encuentran investigando en busca de los villanos, los cuales se encontraban a punto de liberar a Lex. Pero vemos que las mascotas consiguen llegar a tiempo para lograr detenerlos. Después la villana utiliza sus poderes y los consigue vencer, por lo que las mascotas terminan siendo encarceladas para salvar a Krypto. Y vemos que Lex Luthor consigue ser liberado. Pero vemos que la villana termina siendo traicionada, debido a que solo es considerada como un pequeño animal. Lulu les comienza a contar que una bomba está por explotar, y que ella no será la única en perder a su mejor amigo. Después vemos llegar a los demás conejillos, los cuales desactivan la celda para que pueda escapar. Mientras que Lex Luthor se reúne con la liga, y les comienza a decir que está por acabar con ellos. Volvemos con las mascotas, y vemos que los poderes de Krypto se encuentran de regreso. Después Krypto les dice que él se encargará solo de vencer a los villanos, debido a que no quiere arriesgar a sus nuevos amigos. Mientras que los conejillos se encuentran atacando la ciudad, pero de repente vemos aparecer a Krypto. Comenzamos a ver que Krypto se encuentra venciéndolos con mucha facilidad, y que consigue acabar con todos los conejillos. Volvemos con Lex Luthor, y termina siendo capturado por haberla traicionado. Lulu les comienza a decir que activen la detonación, pero vemos que los conejillos no lo quieren hacer. Krypto logra llegar a tiempo para detener la detonación, pero vemos que la villana la consigue activar, lo cual ocasiona que el edificio comience a despegar, y que la villana ataque a Luisa para detener a Krypto. Pero de repente vemos llegar al equipo de mascotas, los cuales se encargarán de salvar a Superman. Mientras que Krypto se va en camino para salvar a Luisa, volvemos con las mascotas, y vemos que se van volando en camino hacia la nave. Comenzamos a ver que Krypto está peleando contra la conejilla, y que se encuentra ganando. Mientras que las mascotas utilizan sus poderes para salvar a los héroes antes de la explosión, la conejilla se da cuenta de que los pudieron salvar, y termina siendo vencida por una patada de Krypto, por lo que decide utilizar la Kryptonita naranja dentro de su cerebro, y vemos que gracias a eso se termina transformando en un monstruo gigante. Comenzamos a ver que los héroes se preparan para la pelea final, y que deciden trabajar juntos para poder vencerlo, pero vemos que no lo consiguen, y que terminan siendo derrotados, por lo que Krypto decide sacrificarse, y se va en camino hacia el sol para llenarse de energía, con lo cual consigue realizar su movimiento final, el golpetazo solar, y así poder acabar con la conejilla de Indias. Después Krypto se encuentra feliz por haber salvado a Superman, y porque lo sigue queriendo como su mejor amigo. Superman le propone a Luisa que se case con él, y vemos que ahora son una gran familia. Comenzamos a ver que las mascotas fueron adoptadas por la Liga de la Justicia, y que todos se encuentran felices con sus nuevos hogares. Como escena final, vemos que las mascotas formaron su propia liga, y que ahora son conocidas como las Super Mascotas. La primera escena post-créditos nos muestra a la villana siendo rescatada por la asistente del ex. La segunda escena post-créditos nos muestra al perro Anubis junto a su dueño Black Adam. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta, y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Marina, Isaías, Camila, y para Arturo. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.